Hola a todas y todos, en este video voy a hacer como un tipo de get ready with me o arréglate conmigo, por eso estoy todavía en toalla glamorosa. Les voy a mostrar un poquito de cómo es mi rutina de cabello, la verdad es muy simple. Quería como aprovechar también la ocasión para probar nuevos productos que les estuve mostrando en el haul, el video pasado. Y bueno, antes de aplicar cualquier producto en la piel es muy importante prepararla. Yo me voy a aplicar un poquito de acetato de aluminio como hidratante, voy a utilizar también gel de aloe vera, solo que se me acabó, entonces estoy con esta cremita por el momento. Espero un minutico a que se absorba, ahora me voy a aplicar un protector solar, este me pareció súper rico porque es una textura como en gel y es de una marca colombiana. Lo aplico bien hasta esta parte porque como pueden ver aquí es donde tengo más cicatrices de acné y quiero prevenir que se me manche mucho más la piel en esa área. Y bueno, ahora sí estoy lista para el maquillaje como tal. Como tengo estas señoras ojeras, me voy a aplicar un corrector naranjado para neutralizar la oscuridad de mis ojeras. Estoy utilizando el corrector naranja de LA Girl, este es súper bueno, hay que utilizarlo con un poquito de mesura. O sea, con un poquitico que apliquen es más que suficiente. Y lo difumino con mis dedos. Y yo sé que al principio se ve como peor, pero esto hace una gran diferencia. Incluso si de pronto tienen manchitas o cicatrices oscuras, como por ejemplo estas que tengo por acá, se puede aplicar un poquito de corrector también. Y bueno, ahora sí, la base por la que decidí grabar hoy. Esta es la base Efecto Total 6 y ahora sí tengo el color que es. Este es trigo y lo quería comprar porque es el segundo más clarito. Es este color y este se ve que tiene un subtono amarillo, al menos en las muestras que tienen acá en la página de Instagram. Y lo quiero utilizar para las zonas altas de mi rostro o para darle luz al centro. Entonces quería un color clarito, pero que tuviera un subtono amarillo. Es una base cremosa, dice color de larga duración, entonces por la noche nos vemos a ver qué tanto dura. Base compacta, acabado polvo, factor de protección solar del 25, dice que ayuda a proteger del sol, unificar el tono, cubrir imperfecciones, o sea que dice que tiene un alto cubrimiento, controlar el brillo, embellecer la piel y se siente suave. Al tacto, no es un producto tan grasoso. Bueno, la primera capa sí es como más polvito, tiene el mismo olor característico de los productos de Vogue. A mí lo que me gusta es aplicarlo con los dedos porque así puedo calentar el producto y que me dé mayor pigmentación. Este tiene un espejito... ¡Ay no, ya me está sudando horrible la nariz! Como pueden ver, este color es más clarito que mi tono de piel. Cubre bastante bien y la textura es muy suavecita, pues se siente muy cómodo, no se siente para nada grasoso. ¡Wow! Se esparce súper bien. Entonces este producto también lo quería utilizar en esta zona, que es donde más necesito cobertura, aunque creo que sí fue un color muy clarito. Pero de igual manera quería mezclar este color con la base líquida porque la base líquida me queda... O sea, es de mi tono al aplicarse, pero tiene una oxidación muy alta, entonces al ratico ya estoy como de tres colores más oscura. Entonces con este me voy a ayudar a que la base quede del color que debe ser. Es muy rico, o sea, la sensación es muy sedosa. Me gusta utilizar productos cremosos para arreglar la base, porque no siempre la base me queda del color que debe ser. A veces me queda más oscura, a veces más clarita. Entonces con estos productos yo me ayudo y voy como cambiando un poquito el color. Voy a difuminarlo un poquito con la esponja. ¡Ay me faltó una ojera! ¡Qué bonita! Creí que el subtono sería más amarillito. Pues acá se ve más oscuro y se ve más amarillo de lo que se ve en mi piel. ¡Wow! Pero la verdad me está gustando porque los productos que yo utilizo normalmente son como pan stick o ese tipo de formato que son más grasositos. Y este se siente muy livianito. Ahora encima de esto voy a aplicar la base líquida y esta base es en el color canela, que es el más oscuro. Es bastante líquida, pues miren que se corre de una. Y el color, pues miren, aquí se ve casi de mi color de piel. Pero unos minuticos después se seca, se vuelve más oscuro y se pone más rojizo. O sea, miren qué bonita. Esta tiene una cobertura más bien bajita porque miren que no está tapando tanto las áreas de luz. Y voy a hacer primero este lado a ver qué tanto se oxida sobre esta base cremosa. Apenas me haga quedar bien mal. ¡Y se ve yo en la cara como un fantasma! ¡Wow! ¡Wow! Se ve la piel súper lisita. La verdad, con brocha queda súper lindo. La verdad, el olor de esto no me gusta ni poquito. Es un olor muy a señora. No sé si ahí lo logren ver que este lado ya está más oscuro que este, que fue el que acabé de aplicar. Entonces, si tienen la oportunidad de probar la base en la tienda, la que la vayan a comprar, la base líquida, sería ideal como poder hacer una prueba un poquito de tiempo para ver a qué tono va a llegar. Porque hay algunas que tienen mayor oxidación y otras que quedan con el tono exacto. Entonces, para que no les pase como a mí, no sé acá si lo alcanzan a ver. Claro, ahí sí lo ven. Esta parte está mucho más clarita que esta, que es la que apliqué hace ratito. Se ve súper natural, es un acabado muy bonito. No se ve la piel como full pesada, maquillada, pero el acabado no es mate. O sea, la base líquida dice que es mate natural. Las palabras están resaltadas de que es mate natural. Pero la verdad no creo que sea un acabado mate. Yo diría que es un acabado como satinado. Miren el brillo que tengo en la piel. El tono se ve bastante neutro. Incluso la piel se ve, pues, como que podría salir así y no me choca. Es un poquito pegajosa, pues definitivamente hay que sellarla con polvo. Y se transfiere bastante. Entonces, sí o sí, esta base hay que sellarla. Pero la verdad me gusta que el acabado que tiene sea así de bonito. Pues es muy natural, como que se podría usar todos los días. Y es muy ligera. Ambas bases son muy ligeras, pues. O sea, se siente un poquito acá abajo en los ojos, pero es porque tengo también dos productos. No solamente, bueno, de hecho serían tres. El corrector naranjado, la base cremosa y la base líquida. Entonces, para tener tres productos está muy, muy bien. Ahora que todo está así súper bien difuminado, voy a sellar muy bien la base para que me dure todo el día. Voy a utilizar el polvo de Mamba Cosméticos en el color mestiza. Y lo voy a aplicar con una brochita redonda muy sueltita. Lo hago a toquejitos para no mover el producto que está debajo. Voy a utilizar la sombra amarilla de tonos para corregir un poquitico el subtono de esta base. Yo sé que en cámara de pronto no se ve, o soy yo la que no lo está viendo en cámara porque tengo lentes de contacto y no las gafas. Pero voy a aplicar un poquito en esta zona para que no se note mucho la transición de los colores. Como que de aquí pasé de rosado a amarillo. Y bueno, ahora sí me voy a quitar esta caballa. Miren que mi cabello no es que sea tan, tan, tan abundante. Es más lo que hace la trampa de la textura como tal. Y bueno, como les comentaba en el video anterior, realmente mi rutina de cabello es extremadamente fácil. Aquí lo tengo ya limpio y desenredado. Voy a aplicar un poquito más de acondicionador. Yo la verdad soy cero marchillera. Pues como que tiene que ser un leave-in, un acondicionador leave-in. O pues como esas cosas que son especiales para cabello crespo, no. Entonces me aplico un poquito más por todo el cabello. Lo concentro más que todo en las puntas, en la raíz. La verdad, yo sudo demasiado, entonces no necesito como que esa parte esté extra grasosa. Entonces lo voy a concentrar más que todo en las puntas. Lo voy a humedecer un poquito porque mientras me arreglaba se secó bastante. Aplico el acondicionador. La verdad no necesito mucho. Un poquito para este lavado. O un poquito para este lado. Y lo masajeo. Así el crespo queda también más definido. Y luego lo que hago es que lo sello con aceite de coco para que cuando se seque el cabello no se evapore como toda la hidratación. Entonces, con aceite de coco normalito, necesito una buena cantidad. Y lo mismo, un poquito para este lado. Y otro poquito para este lado. Y lo enfoco más que todo en las puntas. Que es la parte más reseca. Y después simplemente lo aprieto. Y eso es todo. Y ya aquí. Creo que me lo voy a hacer como hacia el frente para que el partido quede más natural. Pues no me lo voy a partir así con los dedos. Sino que lo voy a peinar todo hacia abajo. Y aquí sí concentro un poquito más de producto. Aquí como en la capul. Porque es una parte que se ve muy reseca. Y porque está pues como en todo el marco de la cara. Entonces no quiero que el cabello de frente se me dé reseco. Y listo. Son las 9.52 de la noche ya. Y así es como se ve la base después de utilizarla en un día súper caluroso. La verdad estoy bastante impresionada. Porque a pesar de que sudé montones. O sea, mares, ríos, de todo. La base se mantuvo bastante bien. Está un poquitico brillante. Y se desvaneció más que todo en el bigote. Que es donde más sudo. En la nariz también tiene como exceso de grasa. Yo creo que incluso la luz. Cata. O sea, miren esto. Está súper, súper igual. La frente me parece que está súper bien. No tiene casi exceso. Mantuvo bastante bien la cobertura. Más que todo en este lado. Esto sí. En las ojeras. Como a las 2 horas. Sentí el producto muy, muy pesado. Y donde se apoyan las gafas. Logró retirar bastante producto. La verdad me pareció un buen resultado. Pues el clima hoy. Estuvo heavy. O sea, está haciendo demasiado calor. Y es un poquito incómodo utilizar base de maquillaje. Cuando el clima está tan pesado. Porque sientes como que literalmente se está derritiendo en el rostro. Y es muy incómodo. Pero la verdad estuvo bastante bien. Y lo otro que les quería mostrar es mi cabello. Ya después de que está completamente seco. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden dejarme sus deditos arriba. Y suscribirse para ver mucho más contenido. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!